Elé de la frontera Elé de la frontera Cualquier gitano que canta se acuerda de la paquera Por la calle campana va un caballero Siempre lleva su guitarra y anda como los soleros La guitarra de Manuel huele a Fernández Monida y a mi niño Caminando por Belén Yo me encontré a un carpintero que se llamaba José Estaba haciendo una cura Y le pregunté pa' quién Y me dijo pa' su niño que jamás va a haber nacido Está llorando el niño Dios Está llorando si yo supiera que es hambre Le llevaba un queso Y si es falta de cariño que su madre le dé un beso Pa' que se calle y su niño Ya se ha callao Habrá sido por el beso que su mamá le haya dao Gracias Gracias